Sí, porque yo creé eso. Ah, porque yo digo Team Sandy y digo, bueno que son hermanos de sangre, boludo, tipo, creo que Sheezars, no sé. No, Team Sandy. Entonces acá Team Sandy está chica y después agranda, bien. Está bueno saberlo para no llevarse sorpresas. Sí, pero ¿tos qué preferís Team Sandy o Team Carmen? No, Team Sandy, que me sorprenda. ¿Cuánto comiste? No es Team Carmen. No, tampoco la pagaba. Bueno, a menos que sea Team Carmen y que tenía 16 y va a 17. ¿La compramos?